Y pues bien, esta pulsera está inspirada en los 7 chakras que son puntos energéticos que están repartidos en 7 partes del cuerpo y a través de los cuales se canaliza la energía. Hola hola a todos, bienvenidos a este canal que se llama Fovilec donde te doy ideas de accesorios y te las enseño a hacer paso a paso. Mi nombre es Ana y me encanta tenerte por estos lados. Para este diseño usaré piedras naturales como la amatista, el lápiz lazuli, la turquesa, el jade verde, el ágata amarilla, ojo de tigre y el ágata roja. Y cada piedra va a representar uno de los 7 chakras. Ahora sí, empecemos. Voy a tomar dos hebras de hilo chino de 50 centímetros cada una y en uno de los extremos a realizar un nudo franciscano. Voy a tomar este trozo de pitillo o popote, lo ubico de esta manera y voy a tomar este hilo y lo voy a empezar a enrollar dando aproximadamente 3 vueltas completas. Cuando ya haya dado todas las vueltas voy a pasar el hilo por el interior del pitillo y luego este lo voy a retirar y voy a empezar a alar de ambos extremos. Corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y dejando una medida de aproximadamente 8 centímetros lo voy a fijar a una superficie plana. Voy a tomar una hebra de hilo de 120 centímetros y la voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos, que serían la estructura de la pulsera. Y los llevo hasta el centro para iniciar el tejido. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro formando esta especie de D. Luego el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y luego lo voy a sacar por debajo de los hilos que están aquí formando esta cruz donde está la intersección de los hilos. Saco por el bucle, halo y aprieto. Realizo lo mismo pero hacia la izquierda. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos del centro. Luego el hilo de la derecha lo paso por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta cruz. Saco por el bucle, halo y aprieto. Y así quedaría formado un nudo plano completo, tejiéndolo tanto hacia la derecha como a la izquierda. Y voy a continuar con este mismo tejido siempre hacia la derecha y después hacia la izquierda hasta completar el largo que quiero para este tramo de la pulsera. Cuando ya tenga más o menos 4 centímetros tejidos voy a tomar los hilos del centro y voy a quemar y afilar las puntas para que así sea más fácil insertar las cuentas. Voy a iniciar insertando en cada uno de los hilos un balín de 4 milímetros de acero dorado. Luego en el hilo de la derecha voy a insertar la amatista, la turquesa, el ágata amarilla, el ágata roja y otro balín. Y en el hilo de la izquierda voy a insertar primero el lápiz lazuli, después el jade verde, el ojo de tigre y por último otro balín dorado. Las piedras naturales que estoy usando son de 6 milímetros. Para que sea más fácil poder hacer el tejido voy a ubicar este marcador en la parte de abajo de donde están los hilos del centro. Voy a tomar el hilo de la derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos del centro y el hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este ubicándolo de esta manera. Voy a iniciar subiendo el balín que tengo hacia el lado derecho. Este hilo que está por arriba lo voy a pasar por debajo de los hilos del centro. Y este otro hilo que me queda lo voy a pasar por encima de los hilos del centro y los voy a ubicar de esta manera. Ahora debo de cruzar los hilos para intercambiarlos, es decir, el que está abajo debe quedar arriba y el que está arriba debe quedar abajo. Quedarían así y ahora subo el balín de la izquierda. Nuevamente el hilo que sale por arriba lo voy a pasar por debajo de los hilos del centro y el otro hilo lo voy a pasar por encima quedando de esta manera. Ahora voy a subir la piedra de la derecha que sería la amatista. Y repito de nuevo el procedimiento, el hilo que sale de arriba lo paso por debajo y el otro hilo lo paso por encima. Ahora los cruzo nuevamente y subo la siguiente piedra de la izquierda y voy a continuar con este mismo procedimiento hasta completar todas las piedras y los balines. Al principio este tejido puede ser algo confuso, pero en la medida en que lo vas practicando créeme que se te va haciendo más fácil. Te invito también para que hagas parte de mi comunidad en redes sociales. Abajo en la caja de descripción te dejo los links para que vayas y te unas. Estas pulseras de los 7 chakras gustan mucho, así que si estás emprendiendo en bisutería es una excelente opción para vender y ganar algo de dinero. Cuando ya haya unido el último balín voy nuevamente a cruzar y hacer lo mismo, el hilo que sale por arriba pasarlo por abajo. Y cuando ya me quedan así ubicados los hilos voy a hacer el tejido plano como lo venía haciendo en la parte de arriba de la pulsera. Y ahora voy a continuar tejiendo más o menos los 4 centímetros para que quede simétrico al tejido que ya tenía. Cuando ya haya completado todo el tejido voy a cortar el hilo excedente a quemar y a pegar sobre el mismo tejido. Y en el otro extremo de la pulsera voy a hacer nuevamente un nudo franciscano para darle un mejor acabado. Y para cerrar la pulsera voy a realizar un nudo corredizo con la técnica del nudo plano. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos e inicio a realizar el mismo tejido que les expliqué al principio de la pulsera. Voy a realizar 3 nudos planos completos. Y si quieres aprender mucho mejor esta técnica en la parte de arriba del video te dejo un link para que vayas y veas un paso a paso donde te la enseño. Corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo tejido. Y así quedaría esta pulsera de los 7 chakras. Como siempre te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y que por supuesto le des un like a este video. Por acá te voy a compartir también otros videos para que vayas y continúes aprendiendo. Nos vemos en uno próximo. Chao, chao. 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 Chao.